La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Amén La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles Lectura del Libro de los climáticos Siempre el Señor delante de mí, pues está a mi derecha para que no vacile. Por eso se me alejó el corazón, resultó mi lengua y hasta tu tarde descansará esperanzada. Porque no me abandonarás en el guarda de los brazos y dejarás que tu santo experimente conducción. Me has enseñado sinceros de vida, que saciarás de porzo con tu rostro. Hermanos, permitidme hablaros con franqueza. El patriarca la vez murió en tu enterraria y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Pero como era profeta y sabía que Dios le había jurado un fundamento sentado en su trono a un descendiente suyo, premiéndolo, habló de la resurrección de Mesías cuando dijo que no lo abandonará en el lugar de los brazos y que su carne no esperará conducción. A este Jesucristo ha resucitado Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. El saltado juez por la diestra de Dios y habiendo decidido que el Padre la promesa del Espíritu Santo lo ha derramado. Esto es lo que estáis viendo y oyendo. Palabra de Dios. Te adoro, Señor. Señor, me enseñarás el sendero de la vida. Señor, me enseñarás el sendero de la vida. Protéjeme, Dios mío, que me refugio en ti. Yo digo al Señor, tú eres mi Dios. El Señor es el doce de mi vida y mi copa. Mi suerte está en tu alma. Señor, me enseñarás el sendero de la vida. Bendiciré al Señor que me aconseja hasta la noche que estudie internamente. Tengo siempre presente al Señor. Poner a mi derecha el nobacitaría. Señor, me enseñarás el sendero de la vida. Por eso, se me aleja el corazón. Segundo en mis entrañas y mi carne a ser descansa esclavada. Porque no me anotarás ni las mejores mentos ni dejarás a mi pierde la corrupción. Señor, me enseñarás el sendero de la vida. Me enseñarás el sendero de la vida. Me saciarás el doce de tu presencia. Ven, la alegría perpetua a tu derecha. Señor, me enseñarás el sendero de la vida. Lectura de la primera carta de la justicia de San Pedro. Queridos hermanos, puesto que podéis amar un padre al que junta y parcialmente segura sobre el de cada uno, comportaros con temor durante el tiempo de vuestra peregrinación. Pues ya sabéis que estéis liberados de vuestra conducta inútil, heredada de vuestros padres, pero no con algo posible, con oro o planta, sino con una salida. Esa es la sangre preciosa como la de un cordero sin efecto y sin mancha. Cristo previsto ya antes de la creación del mundo y manifestado en los últimos tiempos por vosotros. Que por medio de él creéis en Dios, que lo resucitó desde los muertos y le dio gloria, de manera que vuestra fe y vuestra esperanza estén puestas en Dios. Palabra de Dios. Y ahora vamos al ser. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, el Señor resucitó. Aleluya, 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 el Señor resucitó. El Señor esté con vosotros y con tu Espíritu, lectura del Santo Evangelio, según el Santo Lucas. Gloria a ti, Señor. Aquel mismo día, el primero de la semana, dos de los discípulos de Jesús iban caminando a una aldea llamada de Marosa, distante de Jerusalén, unos 60 estandos. Iban conversando entre ellos de todo lo que había sucedido. Mientras conversaban en su día, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar por ellos. Pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo, ¿qué conversación es esa que traeréis mientras vais de camino? Ellos se le dijeron por alguien en un tristecito. Y uno de ellos, que se llamaba Canofás, le respondió, ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabes lo que ha pasado aquí estos días? Él les dijo, ¿qué? Ellos le contestaron, lo de Jesús Nazanero, que fue un profeta poderoso, no le dio palabras ante Dios y ante todo el pueblo. ¿Cómo lo entregaron los otros sacerdotes y los sujetes? Para condenarlo a muerte y crucificarlo. Nosotros no esperábamos que Él iba a llegar a Israel. Pero con todo esto, ya estamos en el tercer día desde que esto sucedió. Es verdad que algunas mujeres de nuestro cuerpo nos han sobresaltado, pues, habiendo ido a un hermano al segundo y no habiendo encontrado su cuerpo, vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles y que estaba vivo. Algunos de los nuestros fueron también asentos y no lo encontraron, como lo habían dicho las mujeres, pero a Él no lo vieron. Entonces, ¿qué les dijo? Que en eso se torpesó es para creer lo que dijeron los profetas. No era necesario que el Mesías padeciera esto y entrar así en su gloria. Y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que se refería a Él en todas las escrituras. Llegaron cerca del aldea donde iban y él simuló que iba a seguir caminando, pero ellos lo aprendían diciendo, Quédate con nosotros, porque acarnece el día empático a ella, y el trobar quedarse con ellos. Sentado en la mesa con ellos, tomó el pan, con su una bendición, lo partió y se los iba dando. A ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero Él desapareció en su lista. Y se dijeron de uno al otro. No abrían nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las escrituras. Y levantándose en aquel momento, se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los once sus compañeros que estaban diciendo, Era verdad, ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cristo resucitado, en verdad resucitó. Esa es una consigna que me ha gustado muchísimo decirla durante la Pascua. Cristo ha resucitado, en verdad resucitó. Mis hermanos, cada vez que nosotros participamos de la Santa Misa, participamos de la Eucharistía, nos acercamos a dos mesas. Podríamos decirlo así, de esta manera. A dos mesas. La mesa de la Palabra y la mesa de la Eucharistía. Es decir, que nos alimentamos doblemente. Nos alimentamos dos veces. Y hoy, el Evangelio, el Evangelio de Jesucristo, tenemos que tenerlo muy presente, que es el único Evangelio que hay, el Evangelio de Jesucristo. Un Evangelio que es testimoniado, que es testificado de varias versiones, de varias maneras. Cuatro, cuatro versiones, que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Es un solo Evangelio de Jesucristo, pero que está testimoniado de las cuatro versiones, que son los cuatro Evangelistas. Hoy oímos a Lucas. Lucas es el que hoy nos habla a través de su Evangelio. Y cuando yo escucho este pasaje dígico, se me viene a la mente un gran recuerdo. Hace muchos años, hace seis años aproximadamente, yo tuve una experiencia maravillosa. Hizo un retiro. Un retiro que se llama Retiro de la Oso. Que se llama que es el Navidad de la Oso. Y este retiro está basado en este texto bíblico, que hoy hemos oído. Que es Lucas 24, del 13-35. Y para mí, mis hermanos, mis amigos, para mí ha sido una de las experiencias, o de los retiros más hermosos, que he vivido en mis años como creyente, como sacerdote. Pero, rápidamente, pues quisiera darles un saludo a todos los hermosianos. Por lo menos hay mucha gente que ha tenido esta bonita experiencia de retiro de la Oso. Y bueno, que tenía hoy, cuando vimos este pasaje, pues, recordar ese anécdota, anécdota a esa experiencia única y verdadera. Así que les damos un saludo muy cariñoso, y cercanos a todos los hermosianos, y hermosianas, aquellos que han tenido la oportunidad. Para no dar tanto, tres cosas, o tres afirmaciones, quisiera darles en este camino de la Oso, en este texto bíblico. Tres afirmaciones. La primera es, sencillamente, que cuando estamos desanimados, que cuando estamos fracasados, que cuando estamos tristes, deseamos, a lo mejor, sentirnos fortalecidos, y lo único que nos puede dar esta raza especial, es la Eucaristía. Es la Santa Misa. Ahí, vamos a encontrar a Cristo resucitado. Eso no lo olvidemos. Esa es la primera afirmación. Que cuando estemos tristes, que cuando estemos acudados, como habla el texto, es decir, iban los discípulos, caminando, caibados, iban tristes. Ellos iban desanimados, iban, iban con un sentimiento de fracaso. Pero cuando se encontraron a Cristo, cuando lo reconocieron, y la fracción del pan, ellos ahí les cambió el ánimo. Y eso yo, pues, quiero invitarles, esa bendición, para todos hoy en este día. Que cuando estemos así, pues, ¿qué tenemos que hacer? Buscar la maestría, buscar la misa. Allí nos vamos a sentir renovados, y fortalecidos, porque es Cristo el Resucitado el que nos va a dar esa gracia. Y cuando salgamos de la Sagrada Misa, yo sé que nuestro estado de la vida no va a ser diferente, totalmente diferente. La segunda afirmación, mis hermanos, es que, dice el texto, que los discípulos iban de Jerusalén a Emaús, iban de camino, más o menos, unos once kilómetros, diez o once kilómetros, que era la distancia, o es la distancia entre Jerusalén y esta bandera de Emaús. Ellos iban haciendo camino. Y Lucas, o el evangelista Lucas, para él, el discipulado, es precisamente esto, es hacer camino. Y hay una canción, hay un dicho que dice, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Y yo creo que esta segunda afirmación consiste en esto, en hacer camino, pero hacer camino a la luz de Jesucristo. Hacer camino sintiendo, por supuesto, la luz de Jesucristo, la luz de su palabra, porque fueron las palabras de Cristo las que les concedió, las que les dio la luz a ellos para poder caminar. Esa es la segunda afirmación. Y la tercera, la tercera, es tener claro que Cristo consuela con su palabra. Cristo consuela con sus palabras. El consuelo que ellos recibieron, las dio Jesucristo con sus palabras, desde que comenzó a explicar en esas Escrituras, hasta que ellos lo reconocieron en parte del mal. Entonces, estas tres afirmaciones, un palabra, pues, nos sirven para celebrar este tercer domingo o comenzar esta tercera semana de Pascua con mucho entusiasmo. Voy a repetir la primera afirmación que es que cuando estemos tristes, la Eucaristía nos va a dar la fuerza, porque ahí vamos a descubrir a Cristo resucitado. La segunda afirmación es que cuando caminemos sobre esta vida, nos lo hagamos. Hagamos el camino, pero con el luz de la palabra. Es decir, acompañados con la luz de la palabra que nos da Jesucristo. Y la tercera afirmación es que el único que nos suena es Jesucristo con sus palabras y con su compañía. Y ojalá, pues, nos salga, nos salga el corazón como dice el texto cada vez que lo digamos. Amén. Vamos a ponerlo en el 10 de segundo razon de febrero. Vamos a decir todos juntos en el nación de febrero para renovarnos a todos. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del Cielo y de la Tierra. Creo en Jesucristo, su Hijo y Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por la gracia de la Tierra y tu Santo, nació de Santa María la Virgen, padeció, recuerdo, de su humildad, fue crucificado a los hermanos en costa, hacia los inviernos, al tercer día en el Cielo de los Muertos, subió a los cielos y asentaba la herencia de un Padre poderoso. Desde allá en el que ha mudado vivimos en los muertos, creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la Cúmulo de los Santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Oremos al cielo de nuestro Dios, en Él ponemos la recuperación, por la iglesia para que caminando el paso de la humanidad se va a llevar a toda una esperanza gozosa de la resurrección en Cristo, roguemos al Señor de lo que digo Señor. Por los que viven sin fe, los que caminan sin esperanza, decepcionados o con los discípulos de la voz, para que el Señor Jesús camine junto a ellos, abra sus ojos y encienda sus corazones, roguemos al Señor de lo que digo Señor. Por nosotros aquí reunimos para que seamos capaces de reconocer a Cristo en el prójimo que caminara en la Sagrada Escritura y en el margen de la iglesia o a partir del mar de lo que vivimos al Señor. Te lo bendigo Señor. Escucha Señor, lo que se llama en tu corazón y saciamos en tu presencia por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los niños que empiezan la vida, por los hombres sin pecho y hogar, por los pueblos que sufren la tierra, le ofrecemos el vino y el pan. Amén. 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 En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, ponemos a Dios Padre todo poderoso. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, ponemos a Dios Padre todo poderoso. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, ponemos a Dios Padre todo poderoso. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, ponemos a Dios Padre todo poderoso. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, ponemos a Dios Padre todo poderoso. Por eso te pedimos que sacrifices los dones de la ilusión de tu espíritu, de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, ponemos a Dios Padre todo poderoso. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, ponemos a Dios Padre todo poderoso. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, ponemos a Dios Padre todo poderoso. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, ponemos a Dios Padre todo poderoso. calculations, ponemos a Dios Padre todo poderoso y de toda la iglesia, ponemos a Dios Padre todo poderoso. Decimos justo, Señor Digo y Dios Digo, Tú eres la resurrección y la vida. Señor Digo y Dios Digo, Tú eres la festa y la vida. Señor Digo y Dios Digo, Tú eres la festa y la vidażyć pesejo și la vida. Señor Digo y Dios Digo, Tú eres la festa y la vida. en la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el mar de vida, el cariño de salvación y te damos gracias porque nos has sentido en el seren de tu presencia. Te pedimos, y que ven en el Espíritu Santo, congreguen la unidad a tantos participados del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdense, el nombre de la Iglesia es sentida por toda la tierra. Y reunida aquí en el domingo, dije que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, nuestros cardenares, Antonio, Cañizares, arzobispo de Valencia, España, Paltasana, Enrique Pola Sardoso, arzobispo de Mérida, Venezuela. Y todos los arzobispos auxiliares, todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llevan a su perfección con la caridad. Recuerda también a nuestros hermanos que riegos en la esperanza de la resurrección. Leonor Pérez Rodón, nuestros familiares, amigos y de todos los que han muerto en tu misericordia, adivítenos a condenar a los de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así, oh María, la Virgen, Madre de Dios, bajo la advocación de Nuestra Señora de Borromón, patrona de Venezuela. Y cuando todo se le pidió en tu amistad, hablamos también a los santos de San Juan Bautista, patrono de esta parroquia de San Juanet. Le damos a él con la salud de los enfermos. Y así merezcamos por tu Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus salvavanzas. Por Cristo, con él y en él a ti, Dios Padre, único templo, en la unidad de la Virgen de Santo, todo el nombre y toda la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a decir juntos la oración del Padre Nuestro, que llevamos con solamente nuestro corazón, sino de leer el camino y las manos a él. Decimos, Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdonad nuestras sorpresas, o también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y librarnos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y consagranos la paz en los días, para que ayudarnos por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, nuestro siempre es el Señor. Señor Jesucristo, que indique a tus apóstoles, la paz os dejo, mi hermano, su dono, lo tengas en cuenta no en tus pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, posebele la paz y la unidad, todo que eres reina, es por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor es de siempre con vosotros. En el Espíritu de Cristo resucitado, le damos un abrazo de paz. La paz esté con vosotros, la paz esté con vosotros, la paz esté con vosotros, que con vosotros siempre, siempre esté con vosotros. Cordero de Dios, quita ese pecado del mundo, ten piedad en los ojos. Cordero de Dios, quita ese pecado del mundo, ten piedad en los ojos. Cordero de Dios, quita ese pecado del mundo, damos la paz. Vamos a decir, todos juntos, una oración, una oración espiritual, decir que la gran mayoría de las personas hoy en estos momentos, pues, obulga espiritualmente a Jesús. Decimos, Señor Jesús, que la fúmula de tu cuerpo no sea para mí motivo de juicio o condenación, sino que por tu piedad, no salió esto, para la defensa de alma y cuerpo, y como rebelde saludable, con ser los cumplidos, tus mandamientos, y jamás permitas que me se empare de ti. Amén. Él es Jesús, el Cordero de Dios, el Cristo interpretado del mundo, dichosos los invitados de nuestros ojos, y nos abrazamos a compartir esta cena en el Señor. Señor, el Señor, el Señor, el Espíritu de Dios, en mi casa, en una computadora, nos pasamos a la palabra, el Señor. El cuerpo y la sangre de Cristo, cuantiene las salgas, para lo eterno. Amén. 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 Amén.